Un total de 18 artistas fueron premiados este miércoles en el 15º Concurso Metropolitano de Pintura para Personas en Situación de Discapacidad en la Corporación Cultural de las Condes. Tuvimos 63 obras, que es una cifra bastante significativa. El tema fue mitos y leyendas, un poco quisimos retrotraernos a nuestra cultura, así es que tenemos unas obras muy hermosas y que van a pasar a incrementar el patrimonio del municipio. Muy emocionada, que realmente nunca pensé que iba a ganar, que cada niño es único, su arte es más precioso. Realmente estoy muy feliz. Las obras del certamen estarán en una exposición en la Dirección de Desarrollo Comunitario ubicada en Avenida Poquindo 9070 hasta el próximo 13 de diciembre.